¿Qué es la carta de invitación? Si el notificador diga que no está localizado el domicilio, por una mala práctica del notificador te podrían cancelar el sello. Aquí también es muy importante que nosotros como contribuyentes sepamos que debemos de cuidar ahorita todos esos detalles, que yo tenga domicilio localizado, que tenga evidencias de mi negocio y todo esto, para que si hubiese una mala práctica por parte de algún notificador, pues nosotros tengamos los elementos para decir pues ni se presentó porque aquí yo hago esta práctica o este es mi horario. Entonces, tú sí recomiendas que se deben de contestar todas las notificaciones por carta de invitación. Me refiero porque en su momento existen notificaciones o cartas de invitación masivas, en donde no a toda la población le aplica, pero a todo el contribuyente que tiene su buzón tributario, creo que nos ha llegado, el año pasado nos llegó una carta de invitación, donde teníamos que contestar y todos, incluso nosotros como profesionistas, pensábamos, pues que no buscábamos nuestra esquina, en el sentido de que decían así, ¿qué hago? ¿cómo le explico a través de cuál es la respuesta que le debo de dar? ¿debo contestar o no? Bueno, la sugerencia a través del Instituto Mexicano de Contrables Públicos fue, contesten la carta de invitación, sobre todo a los que estamos practicando auditorías para las empresas, ¿verdad? Sí, claro. Pero tienes toda la razón, o sea, cada uno debe analizar cuál es su situación y la manera en la que va a responder, los elementos que tiene para responder. Sí es importante, yo creo que en este momento, como vemos la autoridad, como está fiscalizando, hacerle caso a la carta de invitación, o sea, no simplemente, como antes la gente decía, bueno, es invitación, a una fiesta va el que quiere, me invitaron, pero no quiero ir, no, acá sería importante que le hagas caso.